Bienvenidos a la puesta en marcha y primera configuración del DJI Spark Decir que aquí arriba tenéis una tarjetita donde vemos el vídeo del unboxing por primera vez Dicho esto, comenzamos Bueno pues teniendo el control remoto, el drone, además de la aplicación DJI O4 podremos empezar Lo primero será sincronizar el drone con el mando y el móvil en sí Para ello tendremos que seguir las instrucciones que nos pone en la aplicación DJI O4 La verdad está bastante bien hecho, no sale tanto para si queremos solo móvil con drone Móvil, drone y mando o móvil, drone y mando con cable Así que muy bien porque nos vienen todas las opciones y no las probé todas Pero por lo menos la mía funcionó bastante bien Bueno, una vez hecho esto seguimos los pasos Y tendremos que sincronizar el drone con el móvil en sí a través de una red Wi-Fi El código QR no funciona y a mucha gente tampoco Pero nada, se establece la Wi-Fi, se conecta uno con la contraseña que nos viene Y ya estaríamos listos para activar el Spark Le damos a siguiente y nos saldrán los términos y condiciones de uso Los cuales son muchos, 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 muchos Es decir, cabrían la pibia aquí entera Los voy a pasar bastante rápido Es bastante bueno leerlos por si acaso Aunque han puesto de todo O sea, ahí pueden poner lo que les dé la gana dentro Pero los aceptamos Y una vez nos sale el nombre del Spark de la aeronave En este caso pone Sebastián Spark porque es el nombre de mi móvil Y añade Spark Pero yo le voy a poner Sparky porque es más mono Bueno, nos salen los modos de control Y básicamente tenemos modo 2, modo 3 y modo 1 El modo 2 es el recomendado Y yo se lo dejo También se lo dejo en métrico A kilómetros por hora Y aquí nos sale advertencia de seguridad Usar controles estuarios en áreas abiertas y sin viento Asegurar que los dedos estén por debajo de las hélices Y para garantizar seguridad de vuelo Hay que poner los protectores Leido esto Nos sale el modo principiante El cual se lo desactivo Y por último Nos sale el botón en grande de activar Ahora mismo está sincronizando información del servidor Por lo cual no deja hacerlo Pero una vez lo hace Que no tarda nada Apenas unos segundos Nos saldrá conectando con el servidor Y una vez conectando con el servidor Nos saldrá DJI Carefresh El cual es el seguro de DJI Que solo podremos activarlo las primeras 48 horas Así que muy atentos a eso Porque después no podremos optar a seguro Y si se nos rompe la aeronave No habrá nada que hacer Bueno, una vez tendremos activación completa Y ya estamos en el menú Lo primero que me ha salido a mí Han sido 4.000 actualizaciones Sin exagerar Una de las seguridades aéreas Y de las bases Otra del firmware para el drone Otra del firmware para el mando En fin Un montón de actualizaciones Yo aquí digo Mira, me los voy a saltar Voy a ver si puedo volar por primera vez Y nada Sale aeronave desconectada Y hay que actualizar Por lo cual ahí le doy a actualizar Y nos salen un montón De que no está activado De que si hay actualizaciones Y demás No obstante Es intuitivo Y se puede seguir Aquí nos sale un mini tutorial De donde están las cosas Yo me los salto Los bajo a cámara rápida Básicamente Nos dice que la contraseña De Wiki Baja Obviamente Es la que tiene todo el mundo Así que es recomendable cambiarla Si no quieres que te cojan el Spark Y mientras estés volando Te lo coja otra persona Y te lo crees Y pues Básicamente Una vez hecho esto Yo estoy activando Todos los controles Y lo que vienen a ser Los modos de vuelo Además del Control por gestos El retorno a casa Y demás Y aquí nos salen los sensores Y la brújula Y pues al calibrar la brújula Ya estaríamos No chicos No estaríamos Porque es obligatorio Actualizar Como ya dije antes Y la verdad La actualización Se hace muy tediosa Si se hace desde el móvil Yo tenía un 40% del móvil Dice Mínimo 30% recomendado Pero como mi móvil Es un tanto antiguo La batería se estuvo muy rápido Y la verdad Me entró miedo De que se cancelase la condición De hecho Me dio error La actualización Pero no obstante Lo puedes solucionar fácilmente Y pues Cuidado con los datos Es decir Descargarla Primero Y después Instalarla Porque Hay que estar conectado al drone Y si estamos conectado al drone Tira de datos Entonces Primero conectaros A la wifi De vuestra casa La descargáis Y después La instaláis a drone Aquí opté Por intentar hacerlo Por DJI Asparn Pero al final Dije No Voy a hacerlo Por el propio móvil Ya que lo tengo Y nada Le pongo la tarjeta SD Al propio drone Una nueva que compré Y ya estaríamos listos Para volar Así que nos vemos En el próximo vídeo Del primer vuelo Del DJI Asparn Suscribiros Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo fotograma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!